Con todo el sabor, eh, oye, peje, pa, si, arriba, bueno, si, oye, y continuamos, junto a lo bueno otro para ti, pequeña, arriba, peje, pa, y continuamos, eh, y como dice, ahí nomás, eh, hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada, mi nuevo amor, cada día, se parece más a ti, tu mirada me hipnotiza, tu sonrisa, mi sonrisa, encima, mi amor, cada día, se parece más a ti, la miran los ojos, se reflejan en ti, hoy beso su boca, y más no acuerdo de ti, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor, se parece más a ti, no pides al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quiere, no te dejes llevar, con todo lo que dices y debes comprobar, que todo lo que quieres hacernos mal, no te dejes llevar, con todo lo que dices y debes comprobar, que todo lo que quieres hacernos mal, dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás, mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti, cinco minutos y así verás, cinco minutos y así verás, que sucede en el mundo, que aborre mi paz, no te amasaba, hija, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós, inundado de tu ausencia, inundado de silencio, mis recuerdos no hay perdón, tú me tienes otrapado, no me contesta la palabra, con mortes a la nada, no me tienes sin perdón, no me tienes sin perdón, mira corazón como te extraño, Y para, y con esta, mi alma Aquí me rompa y me parezco mi corazón Y me amanecí, me se por amor Y para, y sin piedad, y calma Y para, y con esta, mi alma Aquí me rompa y me parezco mi corazón Y me amanecí, me se por amor Y para, y sin piedad, y calma La mamá, la hija, la mi vida se remienta Como un pan de jabón Como pan de al techo herido En que yo te ofrendido En que yo te ofrendido En que yo te ofrendido Te marrante al corazón Ahí el rencor Y el semejera Nos hace tal vez Aunque no creces tu corazón, para dejar de la tenencia No tiene ninguna vergüenza, ninguna vergüenza No se quiera, no va a presionar Por el viento, como tu padre, con tus enemigos ¡Para ti! ¡Oye! ¡Eh! 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 Bueno sí, vamos a dar buena nota, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!